Novena por los siete dones del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto día. Tú en el trabajo eres dulce consuelo, agradable frescor en el calor, consuelo en medio de la aflicción. El don de la fortaleza. Mediante el don de la fortaleza, el alma se fortalece contra el miedo natural y se apoya hasta el fin en el cumplimiento del deber. La fortaleza imparte a la voluntad un impulso y una energía que la mueven a emprender sin vacilación las tareas más arduas, a afrontar los peligros, a pisotear el respeto humano y a soportar sin quejarse el lento martirio de las tribulaciones. Incluso de toda la vida. El que persevere hasta el fin será salvo. Oración. Ven, oh bendito Espíritu de fortaleza. Sostén mi alma en tiempos de angustia y adversidad. Sustenta mis esfuerzos en pos de la santidad. Fortalece mi debilidad. Dame valor contra todos los ataques de mis enemigos, para que nunca se vea vencido y separado de ti. Dios mío y mayor bien. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo De rodillas ante la gran multitud de testigos celestiales, me ofrezco en alma y cuerpo a ti, Espíritu eterno de Dios. Adoro el brillo de tu pureza, la infalible agudeza de tu justicia y el poder de tu amor. Eres la fuerza y la luz de mi alma. En ti vivo, me muevo y soy. Deseo nunca entristecerte por la infidelidad a la gracia, y oro con todo mi corazón para ser guardado del más mínimo pecado contra ti. Guarda misericordiosamente cada uno de mis pensamientos, y concédeme que siempre pueda velar por tu luz, escuchar tu voz, y seguir tus misericordiosas inspiraciones. Me aferro a ti, y me entrego a ti, y te pido por tu compasión, que me cuides en mi debilidad, sosteniendo los pies traspasados de Jesús, y mirando sus cinco llagas, y confiando en su preciosa sangre, y adorando su costado abierto y corazón herido, te imploro, Espíritu adorable, ayudador de mi enfermedad, que me guardes en tu gracia, para que nunca peque contra ti. Dame gracia, oh Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, para decirte siempre y en todo lugar, Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar el Espíritu Santo, para terminar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo, para que perfeccione en mi alma, la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría, para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo, y aspirar solo a las eternas. El Espíritu de entendimiento, para iluminar mi mente, con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo, para que siempre pueda elegir el camino más seguro, para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza, para que pueda llevar mi cruz contigo, y para que pueda superar con valentía, todos los obstáculos que se oponen a mi salvación. El Espíritu de conocimiento, para que pueda conocer a Dios, y conocerme a mí mismo, y perfeccionarme en la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad, para que pueda encontrar dulce y amable el servicio de Dios. Y el Espíritu de temor, para que me llene de una amorosa reverencia, hacia Dios, y pueda temer de cualquier manera desagradarle a Él. Márcame, querido Señor, con el signo de tus verdaderos discípulos, y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.